Muy buenas tardes, señoras y señores. Para la Universidad de Costa Rica, institución benemérita de la educación y la cultura, es un honor contar con la presencia de ustedes en la sesión inaugural del primer foro institucional 2017, Libertad de Expresión, Comunicación y Democracia. Este foro es organizado por la Comisión Especial Interdisciplinaria de la Rectoría. Un saludo muy cordial para quienes nos acompañan en este auditorio, así como quienes nos acompañan vía streaming por medio de canal UCF. Integra en esta tarde la mesa principal y saludamos muy cordialmente a la señora rectora en ejercicio de la Universidad de Costa Rica, doctora Marlene León Guzmán, al magistrado de la sala constitucional y conferencista invitado de esta tarde, doctor Fernando Cruz Castro, y al coordinador de la Comisión Especial Interdisciplinaria de la Rectoría, doctor Manuel María Murillo Castro, cuyas palabras escucharemos a continuación. Muy buenas tardes, un saludo cordial para todos ustedes y nuestro agradecimiento por su acto de presencia en esta sesión inaugural del primer foro institucional del año. Señora rectora en ejercicio, doctora Marlene León Guzmán, señor doctor Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional, señores representantes del Consejo Universitario, señoras y señoras vicerectoras y vicerectores, decanas, decanos, directores, estudiantes, docentes y funcionarios que nos acompañan. El foro institucional 2017, con el título de Libertad de Expresión, Comunicación y Democracia, ha sido convocado con el propósito de abrir un espacio para el análisis objetivo, la reflexión y la propuesta de acciones legítimas que favorezcan el fortalecimiento de la libertad de expresión, la comunicación y la democracia. Este foro es el decimosexto en una serie que ha impulsado la rectoría de la universidad, una serie que ha estado a cargo de la Comisión Especial Interdisciplinaria. Al organizar esta actividad, la Comisión ha considerado de especial importancia ofrecer espacios que permitan, en primer lugar, analizar el debate mundial en torno a la libertad de expresión, la comunicación y la democracia. Yo agregaría ahí la incertidumbre que en torno a esos aspectos fundamentales tenemos todos en este momento. Segundo lugar, examinar el entorno legal y los desafíos que tiene el Estado respecto a la libertad de expresión de nuestra sociedad. En tercer lugar, abrir un espacio para la reflexión sobre la promoción del pluralismo y la diversidad como fundamento de la libertad de expresión. Y en cuarto lugar, estimular el análisis acerca de las formas de discriminación y exclusión social en las agendas de los medios de comunicación. Para alcanzar estas metas, el foro ha sido organizado en cuatro sesiones destinadas a los siguientes aspectos. Uno, conceptualizar el debate en torno a la libertad de expresión en las sociedades democráticas. Segundo, identificar los desafíos del Estado en lo que corresponde al respeto y el fortalecimiento de la libertad de expresión. Tercero, comprender los riesgos e implicaciones de la concentración de medios de comunicación en Costa Rica. Cuarto, identificar los nuevos desafíos para la libertad de expresión. Y finalmente, hacer un diagnóstico objetivo de las causas y formas de discriminación y exclusión social en las agendas de los medios. En este esfuerzo de análisis, reflexión y propuesta, nos orientan con sus perspectivas y sugerencias los destacados expositores que participan, primero en esta sesión inaugural, la señora rector en ejercicio y el señor magistrado de la Corte, de la Sala Constitucional, y quienes lo harán en las ocho mesas redondas que conforman el programa para quienes hacemos patentes desde ahora, nuestro agradecimiento, las expresiones de nuestro agradecimiento por su generosa disposición para participar en este ejercicio académico que consideramos pertinente, oportuno e ineludible. Para todo nuestro aprecio y sentido de reconocimiento, que es extensivo a las distintas instancias institucionales que han hecho posible que hoy nos encontremos en esta sesión de inauguración. Cito entre ellas la rectoría, desde luego, las vicerrectorías de acción social, de docencia, de administración, las escuelas de ciencias políticas, de comunicación colectiva, los centros de investigación, la sede de este foro, el CICAP, el CIEP, el Centro de Investigación y Estudios Políticos, el CICOM, el Centro de Investigación y Comunicación, el programa Proledi, el sistema de bibliotecas, documentación e información, la oficina de divulgación e información, el sistema radiofónico institucional y el canal UCR, elementos de apoyo importantísimos para llevar las actividades que desarrollemos en el foro a distintas partes del país a través de las conexiones en tiempo real y el acceso en YouTube. Bienvenidos todos y nuestro agradecimiento por su presencia y por su apoyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Seguidamente tendremos el mensaje y presentación de la señora rectora en ejercicio de la Universidad de Costa Rica, la doctora Marlene León Guzmán. Muy buenas tardes, doctor Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional, doctor Manuel María Murillo, coordinador de la Comisión Especial Interdisciplinaria, autoridades nacionales universitarias, miembros de la comunidad de funcionarios y estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Portadas fungidas en negro con lazos de luto sin imágenes. Hace pocas semanas, una veintena de medios mexicanos suspendieron su trabajo en protesta por el asesinato del periodista Javier Valdés. Una más a las cientos de vidas que en ese país han desaparecido al levantar la pluma o su voz por la verdad. Les saludo en nombre del señor rector, doctor Henning Jensen Pennington y en nombre de la Universidad de Costa Rica. Para la rectoría de nuestra institución, es prioridad promover los espacios de análisis, reflexión e intercambios de ideas sobre aquellos temas que tienen especial relevancia nacional e internacional y cuya discusión es ineludible y urgente. Formar criterio, pero especialmente tener la apertura de escuchar los criterios de los demás, es la base de este ejercicio de discusión que hoy alcanza la edición número 16. Es también la base de los temas que se abordarán en esta oportunidad, pues la libertad de expresión, la comunicación y la democracia son una necesidad imperante en una coyuntura mundial en la que todo es noticia y poco es información. Mediante la labor de la Comisión Especial Interdisciplinaria, los foros institucionales se han constituido en un referente para nuestra universidad en la discusión de las realidades en las que se inscribe nuestra Casa de Estudios Superiores, nuestro país y nuestra región. No solo son espacios para evidenciar los aportes que hace la Universidad de Costa Rica en múltiples materias, sino también para reunir a algunas y algunos de los mejores expertos en áreas del conocimiento que tocan las fibras más sensibles de la sociedad. En un momento en que las noticias falsas se dispersan a la velocidad de un clic y, aunque su contenido se construya a partir de engaños y falacias, hay informaciones mucho más relevantes que son acalladas, censuradas y que no encuentran la vía para alcanzar los públicos que deberían conocerlas. El poder que se configura en una sociedad y que fluya alternativamente concede a unos y a otros esa capacidad de tapar las bocas, sostener las manos, cegar la vista, mas no puede ocultar la realidad que, tarde o temprano, surge a la luz. El asesinato de Valdés, por ejemplo, es muestra de cuán lejos puede llegar un poder para silenciar a una persona en contra de la misión fundamental de su profesión, que es informar con veracidad a la opinión pública. Su muerte suma 105 asesinatos de periodistas en México desde el año 2000 y a la de centenares más que en la región han sido víctimas del narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción. Aunque los casos en el país no suman decenas, lamentablemente no hay que cruzar fronteras para vivir en carne propia a las desdichas de una persona amenazada y de crímenes impunes. Hace poco, en nuestro país, conmemoramos el 33 aniversario del atentado terrorista de la penca, a un indemne, incluso a pesar de que el único imputado falleció hace 28 años. Recordemos a Ivania Mora o a Parmenio Medina, quienes fueron acribillados doblemente por balas y por la ausencia de culpables. La labor periodística es apenas una de las que se abordarán en el presente foro institucional, pues históricamente quizás ha sido la máxima expresión del derecho a la comunicación y a la información en una sociedad democrática. Pero no es el único sector que goza de este derecho y hacer este cambio de paradigma amerita considerar quiénes se están comunicando en nuestra sociedad, de qué maneras, bajo cuáles tutelas y responsabilidades. La prensa misma en las últimas décadas ha adquirido cambios fundamentales desde el punto de vista tecnológico y esos cambios responden a nuevos patrones de consumo de información por parte de una población que tiene cada vez más acceso a dispositivos móviles, conexión a internet y por lo tanto a tener una voz en el concierto de las voces del mundo digital. Actualmente, no sólo quienes tienen información periodística tienen la posibilidad de informar y de comunicar hechos de los cuales son testigos. La enorme colaboración ciudadana ha dado origen a periodistas ciudadanos que, en los mejores de los casos, se ocupan de denunciar incumplimientos de la función pública, abusos del sector privado e incluso irregularidades en el convivir ciudadano. Agudizar los sentidos para hacer los ojos de quienes no pueden ver y la voz de quienes no pueden hablar es parte de un deber ciudadano que toma más y más fuerza. No sólo para ejercer el derecho a la protesta, sino también para valerse de recursos legales contra la corrupción y el maltrato. Este empoderamiento social nos ha permitido ver la magnitud de las protestas en regímenes autoritarios, cuando las comunicaciones oficiales muestran fotografías con enfoques que desfavorecen a la oposición. Nos ha acercado el testimonio de personas que han callado durante años los abusos de grupos terroristas que amenazan con la muerte si se enteran que se revelan sus secretos. Nos han mostrado el verdadero rostro de aquellas figuras públicas y reconocidas, que mientras lo hacen con una mano, quitan con la otra. En fin, el empoderamiento ciudadano hace que la información brote y vea la luz en medio de múltiples intentos para ocultarla. Mas los desafíos de la libertad de expresión no se solucionan con tener un celular con una cámara de video de aceptable resolución. Comprender el alcance y la relevancia de la información es fundamental, pues entre el interés público y una intromisión a la privacidad de una persona o la publicación de datos sensibles, puede existir una línea muy estrecha, que por más estrecha que sea, debe ser respetada. Los derechos humanos deben ser respetados y es inadmisible que en una sociedad se tolere la falsa libertad de expresión. La Universidad de Costa Rica ha ejercido un importante liderazgo en el debate académico y político del tema en distintos espacios y escenarios de discusión. Para nuestra universidad, dar un espacio preferente al pluralismo, a la diversidad y a la inclusión social como presupuesto del derecho a la libertad de expresión, ha sido una manera de abordar un tema urgente para nuestra sociedad. Asumir la responsabilidad al informar, particularmente cuando se pretende hacerlo con un alcance masivo, es un vacío que aún debe atenderse en la población. No sólo desde el punto de vista de divulgar y compartir informaciones que no han sido comprobadas, algo que es básico en el ejercicio periodístico, sino incluso desde el empleo de medios virtuales para esconderse bajo el anonimato y atreverse a proferir injurias, calumnias y difamaciones. Las garantías de un ejercicio amplio de la libertad de expresión deberán siempre acompañarse de una correcta instrucción acerca de los alcances de esa libertad, que usualmente se verán restringidas por el alcance de la libertad misma de otras personas. En este ámbito, nuestra responsabilidad académica en la información y en la formación de profesionales reviste una importancia mayor. El pluralismo, esencial para la vida democrática, se trata precisamente de reconocer, tolerar y aceptar la existencia de voces diferentes en una sociedad, representadas por una infinidad de ideas y pensamientos. Desde el pluralismo, debemos aprender como ciudadanos y ciudadanas a exigir la calidad en las informaciones que recibimos de parte del gobierno, de los medios de comunicación e incluso de los ciudadanos que quieren tener una voz alternativa a la colectividad. Una calidad en la que se corroboran los datos que recibimos como ciertos, que transmita pertinencia para la realidad social de nuestra nación, que incluya contenidos con equilibrio informativo real, que proteja la dignidad de las víctimas y no sólo aquel que se realiza para justificar un sesgo. Debemos exigir el respeto por las víctimas de los delitos, dando a entender que incluso compartir fotografías privadas ilícitamente implica ser cómplices de un abuso deshonesto, que pone o que puede poner en riesgo a los seres cercanos de las víctimas, o incluso afectar un proceso, o simplemente que no aporte nada a las discusiones en las cuales se debería participar a la población. En el marco de los derechos humanos, la visión legal de esta discusión… En el marco de los derechos humanos, la visión legal de esta discusión es tan importante cuanto debatir acerca del interés público de ciertas informaciones. Conocer el entorno legal de la libertad de expresión es fundamental para ejercer un derecho a la comunicación íntegro, versátil y apropiado. Por ello, los desafíos del Estado y de la sociedad en este tema será uno de los ejes esenciales del foro institucional, y como abogada, me parece esencial que sea uno de los primeros temas que se aborden en esta actividad. Quienes formamos parte de la comunidad universitaria, somos personas privilegiadas en una sociedad, pues a diario estamos expuestos a múltiples estímulos del conocimiento, provenientes de muchos campos del saber. Esto nos conviene, nos convierte naturalmente en personas exigentes, nuestro entorno nos moldea. Aunque nuestro país es uno de los más alfabetizados de la región, debemos enriquecer esta característica para incorporar en estos procesos aquellos conocimientos ligados a una educación de calidad y las condiciones que entrega un país para alcanzar un desarrollo sostenible. Bajo esta misma analogía, la población no debería contentarse con conformar su opinión a raíz de las informaciones circulantes en medios de comunicación, redes sociales y otras actividades, sino cultivar la duda como un medio de formación de criterio razonable y consciente. Fomentar el razonamiento lógico, la duda, la crítica, puede construir una generación de personas inquietas, altamente juiciosas, cuyas necesidades informativas deban ser satisfechas por personas igualmente juiciosas y críticas. En la Universidad de Costa Rica somos conscientes de que esa formación es fundamental, pues la exigencia ciudadana permitirá tener gobernantes y representantes a quienes igualmente se les puede exigir, pues los ejercicios de transparencia no deben provenir únicamente de quienes elaboran las informaciones, sino de las propias fuentes informativas. Sé que los temas de este foro institucional tocarán raíces profundas en la idiosincrasia costarricense, pero no esperaríamos menos de una actividad universitaria que pretende solventar debates pendientes en nuestro país. Promover procesos de comunicación más democráticos es una manera de asegurar una sociedad más responsable, con miras a convertirnos en una sociedad también más inclusiva. Agradezco a la Comisión Especial Interdisciplinaria de la Rectoría por asumir la tarea de organizar y dar continuidad a estas actividades, y también a quienes desinteresadamente han aceptado la invitación a participar en las mesas redondas que forman este foro. Les deseo muchos éxitos en esta importante tarea. Muchas gracias. El agradecimiento a las autoridades de la mesa principal, a quienes invito muy cordialmente a acompañarnos en los primeros asientos de este auditorio, para observar el mensaje que nos envía el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el doctor Edison Lanza. Tal y como lo comenté, tendremos ahora el mensaje del relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el doctor Edison Lanza, quien es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos desde octubre de 2014, abogado uruguayo, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay. Don Edison también se ha desempeñado como periodista en distintos medios de comunicación, ha liderado casos relacionados con el derecho a la libertad de expresión ante el sistema interamericano de derechos humanos, y ha integrado, dirigido y fundado varias organizaciones no gubernamentales de defensa del derecho a la libertad de expresión. Curso de estudios de posgrado sobre libertad de expresión y ley penal en la Universidad de la República, y realiza un doctorado relacionado con los procesos de regulación de medios audiovisuales en la región, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Edison Lanza es cofundador del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública de Uruguay, integró además el Comité de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información, y la Alianza Inflex-ALC de Defensa de la Libertad de Expresión. Ha ofrecido también consultorías a distintos países para el desarrollo de proyectos de ley relacionados con el acceso a la información pública, la libertad de expresión y los sistemas de medios de comunicación, entre otros. Don Edison no nos puede acompañar esta tarde de manera presencial, pero escucharemos su mensaje de reflexión en el siguiente video. Gracias. 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 Buenos días a todas y a todos. Quiero saludar y agradecer a la Universidad de Costa Rica y felicitarlos por esta importante iniciativa vinculada justamente a poner una vez más en discusión la situación de la comunicación en los medios de comunicación en el país y en particular lo que tiene que ver con la situación de la diversidad y el pluralismo y sobre todo, como siempre, la búsqueda de soluciones a la luz de los estándares del sistema interamericano de derechos humanos y de las exigencias de la libertad de expresión. Bueno, se me pregunta justamente y se me pide una intervención vinculada a, bueno, cuál es el papel, el rol que juega el sistema interamericano de derechos humanos en esta materia, en comunicación, diversidad, pluralismo y la concentración indebida de los medios de comunicación. Y quiero brevemente recordar que para la Relatoría Especial siempre ha sido un tema de agenda importante desde su creación. Estamos cumpliendo 20 años este año justamente en la Relatoría y ha estado permanentemente de diversas formas, porque este no es un tema que tenga un solo tipo de abordaje en la agenda de la Relatoría Especial. En particular desde los primeros años, año 2004, hay un primer informe sobre el tema de la concentración y su impacto en la libertad de expresión, la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desarrollada por la propia Relatoría en el año 2000, ya establece uno de sus principios que los monopolios y oligopolios en la comunicación son contrarios, afectan a la democracia y son contrarios a la libertad de expresión, no son compatibles con justamente un ambiente de libertad, de diversidad y pluralismo que requiere justamente la libertad de expresión, porque las libertades este tipo operan y tienen sentido en un sistema democrático, en cuanto se puede preservar justamente un sistema democrático que requiere de diversidad de voces, de pluralismo de ideas, de diversidad de fuentes de información. En segundo lugar, decirles que también durante todos estos 20 años, en los informes de país, ya sea cuando se hace una visita in loco o cuando se requiere una opinión técnica o a las audiencias que convoca la Comisión, siempre han estado presentes los problemas y particularidades que tiene cada uno de los países. ¿Por qué? Porque este es un tema, a diferencia de otros, donde podemos dar una receta unívoca, como tratar los temas justamente de, por ejemplo, responsabilidades ulteriores o de acceso a la información pública. En el caso de la diversidad y el pluralismo, digamos, es muy difícil dar una receta única, unívoca, para decir, bueno, esta es la solución a todos los problemas que afectan, digamos, justamente al entorno comunicacional y además cada país tiene su historia en cuanto a la conformación del sistema de medios. Pero sin duda hay algunos puntos que la relatoría, a través de sus informes en el año 2004, en el año 2009, a través de declaraciones conjuntas y de recomendaciones a distintos países, ha dejado muy claro. En primer lugar, que los estados tienen la obligación, la potestad y la obligación de definir en la forma que se realizan, por ejemplo, las concesiones, las renovaciones o revocaciones de frecuencias radioeléctricas en aquellos espacios donde se requieren este tipo de licencias porque estamos ante un recurso finito, como es el espectro radioeléctrico, como son las distintas licencias para televisión para abonados, la televisión satelital, etc., con la evolución que ha tenido la tecnología. En segundo lugar, lo ha dicho la Corte en la última reciente sentencia sobre un caso de un medio de comunicación que se revocó su licencia en Venezuela, que también los estados tienen la obligación positiva de desarrollar políticas públicas sobre dicha actividad, siempre que se respeten las condiciones que impone el derecho a la libertad de expresión. Entonces, el marco en que se asignan estas frecuencias, que se renuevan, los límites razonables, digamos, a la concentración de este tipo de medios, son, digamos, justamente una potestad que tienen los estados y que tienen que estar desarrolladas en un marco legal, obviamente siempre a través de una ley, y que esta ley esté establecida de acuerdo a los requisitos que establece la propia convención, legalidad, fin legítimo, necesidad y proporcionalidad, porque también es cierto que estas leyes justamente afectan y en algunos casos pueden convertirse, como en algún caso puntual se ha convertido, en un mecanismo para cercenar la libertad de expresión o para tratar de influir en forma indirecta en esta libertad. Por lo tanto, la naturaleza de la regulación sobre radiodifusión en particular tiene que ver con garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como el derecho de la sociedad a conocer distintos tipos de informaciones y de ideas. Estos son elementos fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de establecer un marco regulatorio para la radiodifusión. Es importante, obviamente, respetar los requisitos de la libertad de expresión, quienes ya están en el espectro esto lo sostienen con mucha fuerza, pero también es cierto que hay actores y sectores que quieren acceder en igualdad de condiciones a poder emitir, poder fundamentar medios de comunicación y poder comunicarse con sus comunidades. Esto es particularmente importante con el sector comunitario y en la historia de nuestra región no han tenido las mismas posibilidades. Y esto, de algún modo, puede llegar a ser discriminatorio o colisionar con el principio de igualdad. Y, en segundo lugar, los estados deben crear un marco regulatorio más amplio, digamos, que permita, justamente, asegurar que la facultad de regular este tipo de aspectos por parte de los estados no se va a convertir en un instrumento de censura y se va a garantizar, además, la diversidad y el pluralismo. Obviamente, el marco legislativo es importante para promover la seguridad jurídica, tanto de quienes invierten en medios de comunicación o quieren construir medios de comunicación, como también para los ciudadanos y ciudadanas de un país. Y por eso siempre, cuando se discuten estos temas, recomendamos desde la relatoría que se haga en un marco de participación, de transparencia, con, justamente, un tiempo prudencial para que puedan participar en este debate, obviamente, los agentes estatales, la sociedad civil, los propios medios de comunicación involucrados, la academia, es decir, tener un espacio, digamos, plural y amplio de participación y que no sea un proyecto de ley que, digamos, se envíe en forma reservada, por ejemplo, al Parlamento y se trate de forma, digamos, fast-track o apurado de modo tal que no pueda haber un amplio debate en la sociedad. Y, en tercer lugar, otro elemento que me parece importante es que cualquier legislación o regulación al respecto que vaya a aplicar este tipo de elementos que pueden, repito, ser contrarios a la libertad de expresión, depende de cómo se apliquen, depende del alcance que tengan, depende de una serie de condiciones que tiene que establecer la propia ley, pero además es importante que se construya un órgano regulador con, digamos, garantía de independencia, tanto del poder político, del gobierno, como también de los factores económicos que influyen en este sector de los medios de comunicación. Quiero hacer un apunte específico sobre el sector comunitario, dado que, como lo dije recién, muchas veces ha sido, digamos, discriminado, excluido y no ha sido reconocido debidamente por parte de los ordenamientos jurídicos, aunque ya hay en el continente, digamos, cerca de una decena de países que establecen regulaciones legales específicas para la inclusión del sector comunitario. Y por ser un sector que, como decía recién, ha tenido enormes problemas para su inclusión y para su participación en condiciones de mínima igualdad con otros actores, bueno, en este caso sí es, digamos, aceptable que existan algunas políticas públicas de discriminación positiva. Por ejemplo, reservarles un espacio razonable en el espectro, permitirles acceder en igualdad de condiciones a publicidad, no establecer condiciones de uso o de funcionamiento, de potencia, de, digamos, antena, etcétera, que les impida el desarrollo, etcétera. Y tal vez, con, obviamente, reglas objetivas y claras, incluso fondos de fomento, acceso a la publicidad oficial, etcétera. Por último, digamos, como primera reflexión en esta invitación que me hacen a compartir con ustedes algunas ideas en estos foros que están teniendo lugar en Costa Rica, decirles que sin duda es un tema complejo que ha sido, digamos, muy debatido en distintos países de la región, donde hubo marchas, contramarchas, buenas prácticas y de las otras, de las que no recomendamos sinceramente. Pero más allá de eso, decirles que el sistema interamericano de derechos humanos, los estándares construidos en sus informes, como decía recién, en el 2004, en el 2009, en el 2014, con el informe sobre transición a la televisión digital y otros que seguramente vendrán en el futuro cercano, ha influido efectivamente en que en muchos países podamos contar con avances en esta materia, aunque a veces parciales, aunque a veces incompletos, etcétera. Pero como decía hoy, varios países, más de 10 países con leyes que regulan el acceso de la radiodifusión comunitaria, países como México y Uruguay que han establecido marcos regulatorios bastante completos sobre, digamos, los distintos sectores, límites razonables a la concentración de medios, órganos reguladores con independencia y participación del Parlamento en la designación de los comisionados y comisionadas que van a estar a cargo de estos asuntos. Países como Chile, que tienen una regulación realmente interesante para la televisión pública y para la independencia, con la que también debe contar la televisión pública. Países como Brasil, Colombia, El Salvador, que recientemente ha reconocido especialmente a la radiodifusión comunitaria, ¿verdad? Y otros que han justamente avanzado en esa línea. Es decir, bueno, regular con las potestades que establece la propia Convención Americana y los instrumentos que acabo de mencionar, de manera debida y respetando la libertad de expresión, estas situaciones. Y obviamente, en el marco de convergencia y de revolución tecnológica en la que vivimos, el papel de los órganos reguladores es cada vez más importante. ¿Por qué digo esto? Porque no es cierto, como de pronto algunos han dicho, que no haya posibilidades de dotar de mayor diversidad y pluralismo al sistema de medios porque, bueno, en definitiva, hace 40 o 50 años que los medios de comunicación son los que han sido establecidos en los países, no hay más espectro, no más lugar, no habría lugar para mayores decisiones. Y yo digo que no, que efectivamente, digamos, siempre es importante tener una ley moderna sobre el marco regulatorio de los medios de comunicación ahora en el espacio convergente con distintas plataformas. Hay otros aspectos que no me va a dar el tiempo, pero que tienen que ver con el fomento de la producción nacional, las cuotas de pantalla, etcétera, que también son importantes tener en cuenta. Y sobre todo un organismo regulador que pueda ir adaptando y proponiendo nuevas soluciones para nuevos temas. Por lo tanto, y me parece esto importante decirlo en este espacio, Costa Rica es uno de los países que se ha quedado, digamos, más rezagado en esta materia. Y es importante que el Parlamento discute un marco regulatorio para estas cuestiones, dado que la ley en Costa Rica que regula estos aspectos data de la década de 50, cuando la televisión era abierta y analógica, ni siquiera existía la televisión paragonada, la televisión satelital, la posibilidad de distintas plataformas como hoy existen, la televisión digital, etcétera. Y sobre todo tener un marco claro antes de hacer la transición a la televisión digital. Porque justamente es un momento donde será posible, digamos, ampliar la oferta. Y si la oferta, digamos, solo se amplía para darle mayor calidad a los que ya están, o más cantidad de canales a los que ya están, y no se aprovecha para que ingrese al sector comunitario, para que hayan, digamos, canales públicos con suficiente potencia, o para que existan nuevos actuales privados, con otras líneas editoriales distintas a las que ya existen, bueno, estaremos perdiendo una oportunidad realmente importante para respetar el derecho de los que están, pero ampliar la oferta para nuevos actores en la comunicación. Y entonces, bueno, con estas palabras y estas reflexiones, agradecerles el espacio. Disculparme porque realmente el mes de junio ha sido y es, está siendo muy agitado para nosotros. Tenemos Asamblea General de la OEA, tenemos una serie de compromisos que me han impedido estar durante estos días ahí en San José, a la que visito frecuentemente. Pero bueno, no faltará oportunidad de poder discutir estos temas en persona. Y vayan estos, un saludo muy fuerte para todas y todos. Y la relatoría siempre va a estar a disposición para contribuir, digamos, en soluciones que tengan que ver con los temas de diversidad y pluralismo en la comunicación. Buenos días a todas y a todos. Nuestro agradecimiento a la distancia, a don Edison Lanza por compartir con nosotros esta importante reflexión. Y para cerrar esta sesión inaugural del primer foro institucional, vamos a tener ahora el honor de escuchar a nuestro conferencista invitado de esta tarde, el doctor Fernando Cruz Castro. El doctor Cruz Castro es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica y posee un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid, España. De una extensa carrera judicial, inició como agente de faltas y contravenciones de Alajuela en 1972. Fue actuario, agente fiscal, fiscal general, juez superior, presidente del Tribunal de Casación Penal y a partir del 2004 es magistrado titular de la Sala Constitucional. Don Fernando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y poder participar en este foro, especialmente la comunicación de don Manuel Murillo y también la vicerectora, como llamarle en León. Y agradecer que yo pueda participar en un tema que la sala toca en distintos momentos y que generalmente se piensa que lo que resuelve la sala es la verdadera concreción de lo que es la libertad de expresión y el acceso a los medios, cuando en realidad es solo una parte, es algo limitado. Y mientras esperaba tener este privilegio de dirigirme a ustedes, pensaba que de aquí a poca distancia, en 1966, me cortaron el pelo cuando comencé en la universidad. ¿Qué iba a saber yo? Yo que iba a tener el privilegio de vivir, uno dice que muchos años, pero no son muchos, 50 años y poder venir a la universidad a hablar. Nunca me imaginé que ese acto un poquito violento, pero que era como inaugural, de cortarme el pelo. Ahora, al cabo de los años, puedo estar aquí de nuevo y compartir. Tengo tanto que agradecerle a la Universidad de Costa Rica, mucho. Y es decir, la Universidad de Costa Rica, es decir, la comunidad costarricense, es decir, el país. Así es que realmente me emociona y estoy tan agradecido de haber tenido el privilegio de vivir en un país en que pude estar en la Universidad de Costa Rica y tener tantos privilegios concedidos, tanto por la comunidad como por la universidad. Yo voy a hacer algunas reflexiones, si veo que el tiempo es mucho, lo abrevio. Voy a tratar de mezclar casos de la sala con reflexiones genéricas y generales. Este tema posee una gran riqueza, es un arcoíris en que los colores son insuficientes para captar los matices de una realidad que huye de la percepción precisa, porque son muchos los actores y también muchas sombras y luces. En la sombra se aloja ese poder que no se ve, porque lo que interesa, entre comillas, lo cubren los medios. La propiedad de los medios de comunicación, una primera reflexión sobre un tema importante. Y no es que voy a hablar sobre la expropiación de los medios, porque creo que eso significaría casi que me lleven al cementerio general. Pero, dice, aunque es evidente, nos hemos acostumbrado a ver si mayor crítica que los medios tienen dueño. Eso no es un desdoro o no lo descalifica, pero no cabe ninguna duda que esa propiedad condiciona la orientación ideológica del medio y lo que escoge para destacar en la creación de la agenda de los asuntos públicos. Se requieren muchas voces para que los que concentran la propiedad de los medios no determinen lo que es relevante para la ciudadanía, a la que se le debe dar información para que no sea una masa sin pensamiento, sino una ciudadanía crítica e independiente. Por lo menos esa es la aspiración. Y claro, uno ve que los medios, especialmente los televisivos, llevan a los ciudadanos todos los días de un lado hacia otro, pero que temas importantes, como por ejemplo el costo de las medicinas no se habla, o un tema como este, nada de eso, sino que va a aumentar el precio del petróleo, van a aumentar la gasolina, entonces entrevistan a la gente y la gente dice, sí, qué tirada que lo van a aumentar y van a… Pero eso lo ven ustedes todo el tiempo, y si hay un crimen de grandes ribetes, eso es todo lo que se da. Pero este tema no es tan fácil como para decir que todo está en blanco y negro, porque los medios de propiedad pública debieran tener un régimen que impida que sea el partido en el poder el dueño del medio. Es decir, entre intereses privados e intereses de partido, podemos apreciar una concentración de poder que posterga la participación del ciudadano en la construcción de una sociedad democrática. Es importante, importante promover diversidad de voces en el espectro radial, en el televisivo y en las redes sociales. Es importante que haya pluralidad y accesibilidad. Debiera ser una política bien definida, promoviendo un comunitarismo, una pluralidad y accesibilidad a los medios de comunicación. Y comunitarismo no es comunismo, por supuesto. Y por supuesto crear medios de comunicación de propiedad pública, que estén lejos de los intereses del partido en el poder. En esta materia uno se pregunta cuánta debilidad pueda tener el SINART. Los que lo han conocido sabrán identificar sus debilidades que enfrentan la política de fortalecimiento, los participantes y el pluralismo biológico. Los medios estatales de comunicación deben tener un régimen que les permita competir en calidad y diversidad, pero contando con suficientes recursos. Asumo que el SINART enfrenta graves limitaciones presupuestarias. Los medios deben reflejar la diversidad de opiniones del ciudadano, pero no las que se esculpen con el cincel de los intereses, o con los que se definen en una amorfa de banda sin plantear alternativas. Para abordar este tema puede hacerse, puede hacerse desde muchos ángulos. Yo encuentro atrayente el pensamiento de Giovanni Sartori cuando analiza el papel de la televisión en la formación y difusión de ideas y que condiciona, sin duda alguna, en la calidad de la participación. El predominio de la imagen no es una simple afirmación. En nuestra comunicación predominan sondeos e imágenes. La imagen se desliza y reina sin que el ciudadano se percate que esa imagen impone un juicio devaluado, descafeinado. La visión de Sartori padece una crítica pesimista. Puede serlo, pero eso no es un pecado. Es que llama la atención sobre una presencia abrumadora de la imagen que eclipsa el pensamiento en un juicio que no se tiene presente cuando se habla de la libertad de prensa y de información en términos genéricos. La televisión, factor determinante en la socialización de la niñez, de juventud e incluso de los adultos. Si a los actores de la democracia se les abruma con imágenes que reducen el análisis crítico, la selectividad, hay aquí un factor estructural que condiciona el nivel de opinión y la valoración sobre los hechos. Cuesta reconocer que la televisión, con su lenguaje de imágenes, es un agente fundamental en la socialización de la niñez y en la construcción de estados de opinión. Es un tema importante que es muy difícil de valorar cómo introducir una política pública, pero que es necesario hacerlo. No puedo ignorar el abordar el tema de la mano de Sartori, que la televisión modifica y empobrece el aparato cognoscitivo del Homo sapiens, anulando su capacidad analítica, reduciendo la capacidad para articular ideas claras, promoviendo una visión crítica. Así se construye un proletariado intelectual. Esta pobreza en la atmósfera que prohíja la formación de opinión es un dato importante si queremos promover una sociedad de seres pensantes y libres en su versión clásica. La televisión se convierte en un factor de distorsión. Aprovecho este foro para plantearlo, porque en las instancias constitucionales esto sería un tema ajeno o quizás para algunos políticamente incorrecto. Pasamos del Homo sapiens al Homo videns, en que el discurso se deriva básicamente de la imagen. Si no hay conciencia de esto, que puede ser real, entonces el desarrollo de la libertad de opinión e información se reduce excesivamente. En la formación de la opinión habría que ponerle atención a otros factores en la socialización. Entonces encuentro que existe algo más que medios, participación, sino que también es importante la formación de conciencia. Hay una amenaza que requiere una estrategia que equilibre esta visión que plantea Sartori. La fabricación de opinión con intención o sin ella es algo que hay que visualizar. ¿Cómo fabricar opiniones? Se fabrican opiniones, se establecen prioridades, se determinan agendas. Se trata de construir una opinión con muchos factores que hay que identificar, los factores que distorsionan esa posibilidad. Evitar, por supuesto, la sociedad de masas. Aquí entraría entonces una valoración de la televisión y la educación como instrumento de socialización. Evitar que se anulen a las personas y construir una opinión ciudadana que no quede atrapada en las imágenes. No deja de ser inquietante en este tema que la televisión sea la primera escuela de niños y niñas. Quedan atrapados ese niño en las imágenes, que lo convierte en un adulto que no tiene capacidad analítica y que no lee. Que no tiene capacidad crítica porque tal capacidad se ha devaluado en el mar de imágenes, con una comunicación que va a la apariencia y no al contenido que trasciende el presente. La falta de capacidad analítica se menciona en investigaciones, hay que trascender el texto. En una democracia deberíamos trascender el trasiego de imágenes, que son importantes, pero requieren otros enfoques. Sartori nos llama la atención para abordar este tema más allá de normas, más allá de decisiones, más allá de sondeos. Porque esa es una cosa, estamos siempre bajo la dictadura del sondeo. El homo bidens requiere un enfoque que trascienda a la propia escuela, visualizando la realidad de los medios de comunicación. Es decir, que en esta materia no todo es miel sobre hojuelas. No puede concebirse una opinión pública que no esté conformada por persona con una correcta información y conocimiento. Pero eso es el reto. Esa es, se requiere capacidad para acceder a información y un conocimiento que permita un análisis crítico de cada ciudadano. Y claro, la verdad, el gran tema sobre el que no me desgastaré, porque la verdad en la vida, en la vida democrática, es una aspiración que requiere muchos golpes y devaluaciones. La formación de la opinión, cómo se forma, cómo se expresa, es un tema complejo, pero podemos identificar actores predominantes en el juego de formación de la opinión. En Costa Rica, por lo menos en televisión y prensa escrita, hay actores fuertes, bien definidos. No creo que en este caso exista una poliarquía. Admitir como real la concentración, ese es un supuesto que hay que asumir. En la radio hay más actores, probablemente, y una menor tendencia a la concentración. Pero estos actores influyen en la formación de un clima de opinión y con mayor razón, si en lugar del Homo sapiens predomina el Homo videns. ¿Se podrá asegurar una mayor participación ciudadana, actores más pequeños en el mundo de las gentes, agentes formadores de opinión? Es un tema complejo, políticamente muy delicado, casi intocable, pues los grandes medios tienen sus agentes y sus condicionantes y sus silencios también. Pero no cabe la menor duda que la formación de la opinión pública padece miopías y debilidades, por la influencia de la televisión, el síndrome de imágenes y la sondeo de dependencia, que pinta diversos colores los estados de opinión. Falta un espíritu crítico e independiente en la valoración de las encuestas, que en este tema hay mucha tela que cortar. Las teleimágenes le dan predominio a la emotividad y no a la racionalidad, que es el supuesto de un estado de opinión o una sociedad democrática. El poder de la democracia debería predominar el saber y no la sacralización de la emotividad. No sé si esto tiene relación con la ideologización, desideologización de la política. Una política desideologizada todavía devalúa más el nivel de la discusión. Los estados de opinión débiles y desinformados pueden ser los que predominan en cuyo caso la democracia no tiene un buen rumbo. Que la democracia no descansa sobre una multitud incapaz de analizar con información parcializada. Hay datos que sustentan este panorama, lo que requiere respuesta de políticas públicas. Asunto nada fácil, crear espacios para libertad de pensamiento. El pensamiento crítico no es utopía, es necesario una ciudadanía de personas y no de individuos. El control de los medios de comunicación, concentración y publicidad, limitaciones a la libertad de expresión. El control de los medios es un objetivo estratégico fundamental, pues por esta vía se puede manipular el pensamiento de mayorías sociales, creando objetivos sociales prioritarios, pero que distan mucho de ser lo que parece. En una obra ya antigua, pero interesante, de Noam Chomsky, titulada El control del pensamiento en las sociedades democráticas, hace un análisis pormenorizado sobre diversos acontecimientos en los que brinda suficientes argumentos sobre la manipulación de la información sin necesidad de mentir abiertamente. Se puede elaborar noticias que justifiquen los grandes corporaciones o que legitimen políticas de gobierno. Lo mismo se puede decir sobre diversos cambios políticos que se produjeron en Inglaterra con el auxilio manipulador de medios de prensa importante. La manipulación puede convertir a los medios de comunicación en grandes empresas que venden públicos cautivos a otras. Las perspectivas políticas y sociales toman una coloratura gracias a la hábil campaña de los medios de prensa. Esta es una amenaza. En este panorama, los periodistas se ven sometidos a presiones ideológicas y el ciudadano recibe una información omisa, parcial, manipulada. No hay que cerrar el ojo ante la posibilidad que las ideas de la clase dominante se conviertan en las ideas dominantes de una época. Así lo decía y lo menciono en la ideología alemana de Carlos Marx. Más cuando los medios de comunicación en su concentración se convierten en un poder fáctico, con el agravante que en algunos casos la actividad de comunicación es parte de un arco iris de actividades económicas del medio de prensa. Muy importante, medios de prensa que son, que tiene la prensa como una actividad más. Entonces son un grupo económico con otra serie de intereses. La singularidad de la comunicación, su vocación de servicio público, debería evitar que haya una homogenización entre intereses de una empresa mercantil y la actividad de comunicación. Yo me planteo la pregunta de hasta dónde debe llegar que un medio de prensa esté como sea parte de un grupo económico y cuánto distorsiona eso la capacidad del medio de prensa de alcanzar una razonable imparcialidad. Por lo menos tales vínculos requieren que sean públicos y transparentes. Es decir, que el ciudadano sepa que el medio de comunicación está vinculado con una serie de actividades mercantiles. Es decir, saber claramente y tener acceso a que un grupo X, Y o Z tiene tales actividades aledañas como cervecería, como espectáculos, etc. Porque los ciudadanos deben conocer, por lo menos, las raíces de los intereses económicos de quienes le informan. Así puede saber cuáles intereses influyen en información brindada por el medio. Esto es importante. Mucha gente lo desconoce. El dominio de los medios de comunicación por intereses privados que viven en la opacidad pueden vaciar de contenido el derecho a recibir información veraz e informarse con la mayor objetividad. Las debilidades en opacidad y la mezcla de intereses empresariales son los que una empresa de información enfrenta. Otra amenaza. La concentración de los medios. Deben definirse límites a la concentración. Porque así como la constitución prohíbe monopolios y agrego oligopolios, de igual forma debe establecerse límites a la concentración de medios en prensa escrita, radio y televisión. La libre opinión en una sociedad libre enfrenta los peligros de una alta concentración, porque la libertad de opinión requiere un espacio que garantice el pluralismo y el equilibrio entre los actores que promueven un estado de opinión, al margen muchas veces de la participación del ciudadano. La concentración de los medios sigue una ecuación sencilla. Mayor concentración de poder en grupos minoritarios, mayor concentración de medios controlados directa o indirectamente por esos grupos. Estos temas son muy obvios, pero no hay problemas de diagnóstico, sino que el nudo gordiano es la decisión, la capacidad política de tomar decisiones que no es bajo ningún concepto expropiación o limitaciones, sino la promoción de la participación y la introducción de algunas reglas que aseguren el pluralismo. Los ejemplos de concentración de medios son variados. Los ejemplos, cito como ejemplo el caso del Perú, el grupo, el comercio, controla el 78% de la prensa. Es un tema inquietante que lo reprocha Vargas Llosa en los siguientes términos. Si se produce una concentración de medios como está produciéndose en el Perú, y estos medios tienen además una línea política muy clara, entonces allí hay una amenaza muy grande contra la democracia. Esta advertencia no proviene de un extremista de izquierda, vale decir, un termocéfalo. No puede catalogarse como una crítica que pretenda hacer desaparecer la independencia de los medios, pero hay que tener un ojo abierto sobre la concentración de medios para asegurar el pluralismo y la convergencia equitativa que requiere un régimen de opinión en una democracia. La concentración de medios es una amenaza para la participación del ciudadano y la diversidad de opiniones y de voces en la construcción de una opinión aceptable. Y claro, me pregunto, ¿se podrá hablar aquí de regular el tema de la concentración de medios? Tal vez puede ser que uno esté en un estado un poco de extravío mental, si eso se podrá plantear en algún momento en la asamblea. La concentración puede imponer limitaciones más graves a la libertad de expresión. La concentración también se destaca en el Brasil, en donde el Grupo Globo controla el 45% de la audiencia televisiva y el 75% de la publicidad, sin desconocer que tiene la propiedad sobre el 38 canales de pago. Se afirma que en la campaña para destituir a Dilma Rousseff participó activamente el Grupo Globo. De esta forma, los medios defienden un sistema económico que les ha permitido convertirse en millonarios. No puede existir libertad de pensamiento y de opinión si la mayoría de los medios coincide en los mismos presupuestos ideológicos, debilitándose notablemente el pluralismo y la convergencia de diversos actores que en la definición de un estado de opinión que no sea unidimensional. No hay duda que el control, la concentración de medios, permite que tipos de programas se difunden y los expertos que son consultados por los medios. Es decir, hay un sesgo estructural. La libertad y la democracia se deterioran seriamente si la sociedad no está bien informada. No puede ignorarse por la dependencia de los anunciantes, condiciona el contenido y la profundidad de los medios de información. Este es otro factor. Este es un factor que no debe desconocerse a la hora de diseñar una política de medios. Deben diseñarse estrategias que permitan tener medios diversos, que no dependan de la publicidad. Se requiere una política integral que convierta a los medios de comunicación y un instrumento que asegure una información más allá de lo publicado, que asegure pluralismo y acceso amplio a los medios. No siempre se requiere cerrar el medio para silenciarlo. Basta no darle ninguna publicidad. Podría pensarse que los medios comerciales subsidien a otros medios comunitarios para que se expresen voces de la comunidad. Debe existir un estímulo a la diversidad de voces, evitando la homogenización. El tema de la concentración, el tema de la publicidad y la dependencia de la publicidad hace difícil que puedan surgir si no se valoran otras voces. Es necesario definir si el espectro informativo entre ellos, la televisión, están controlados por visiones conservadoras o acríticas. No menciono al Internet que ha venido a introducir cambios importantes, porque estimo que no es suficiente, a pesar de sus ventajas, porque la fuerte presencia de la televisión y de la imagen condicionan y debilitan el pluralismo ideológico y la vitalidad de la libertad de opinión y de información. La transparencia y el acceso a la información, una exigencia de la democracia. La jurisprudencia de la sala constitucional ha sido muy importante en el fortalecimiento del acceso a la información y la transparencia en asuntos de interés público. Hay variados fallos, como el 3.729 del 15, que ordenó a la Casa Presidencial entregar las bitácoras de las visitas, pues es información pública. Igual ocurrió con otros casos como los bonos chinos. En la sentencia 3.074 del 02 se ordenó al Banco Central entregar un informe del Fondo Monetario Internacional. Todas estas decisiones son muy importantes y definidas a golpe de sentencia, porque hay deficiencias en la definición de lo que es secreto de Estado en nuestra legislación. Y existe una cultura burocrática que presume que en asuntos públicos el acceso es restringido. El acceso a todos los documentos públicos debe ser la regla, debe existir un procurador o defensor de la libertad de opinión con una dedicación comprometida en estos temas, porque el ciudadano, como muchas veces, no está en capacidad de actuar con la soltura que lo haría un procurador, que establezca una serie de valoraciones críticas sobre esto. Hay materias en que uno percibe que no existe transparencia institucional. Por ejemplo, hay opacidades en el tema de las concesiones, digo esto que es muy importante desde mi perspectiva, definiendo temas de información que debe ser de fácil acceso. Por ejemplo, la fórmula económica de la concesión. La información debe tener un formato accesible, definiendo las ganancias del concesionario, sus costos y el costo a lo que aporta el Estado, porque en muchas concesiones el propio ciudadano no sabe cuánto es lo que aportó el Estado, parece que todo lo aportó el concesionario. La accesibilidad debe darse respecto a los medios de prensa, sino que debe ser de acceso público, no sólo quienes son los dueños de los medios, sino el grupo económico al que pertenece, como ya lo mencioné, y las diversas actividades a las que se dedica el grupo al que pertenece el medio de prensa. Aunque sea una actividad privada, esto lo destaco porque es una discusión, aunque la prensa sea una actividad privada, presta un servicio de interés público notable e indiscutido. Por esta razón, el velo que cubre las actividades privadas requiere ajustes y excepciones. Es decir, el velo no puede ser, como hipótesis, cuando es un grupo económico que tiene adentro un medio de prensa, ese velo tiene que tener algunos matices y excepciones al velo que cubre a las actividades privadas clásicas. Limitaciones a extranjeros para que sean propietarios de medios de comunicación. Este es un fallo ya antiguo. Es interesante destacar que en Costa Rica, mediante una sentencia de la sala, tomó la decisión de considerar inconstitucional una norma que prohibía a los extranjeros ser propietarios de medios de comunicación. La norma establecida en el artículo 2, los medios de difusión y las agencias de publicidad únicamente podrán ser explotadas por costaricenses por nacimiento, o por hijos menores de costaricenses, o bien por personas naturalizadas con menos de 10 años de residencia en el país después de haber adquirido la nacionalidad. Esta es una modulación en el tema de la globalización. Esta es una decisión crucial, porque en otros países sí existen prohibiciones o restricciones para que extranjeros sean propietarios de medios de difusión. Este es un punto de política pública que debe ser discutido y analizado. Es interesante mencionar que en aquel asunto, la Procuraduría, a rendir su dictamen, estimó que la norma no era inconstitucional. La sala decidió en el voto 5.965 del 94. Es importante revisar si al país le conviene o no que extranjeros sean propietarios de medios de comunicación. Un tema del que ahora no se habla y que tiene especial relevancia en el régimen de opinión, porque los medios de prensa son poderes fácticos que se convierten en actores sociopolíticos relevantes. Solo por curiosidad, citaré el dictamen de la Procuraduría, pero no lo voy a… voy a omitir su lectura porque me parece que no es trascendente. Lo trascendente es que la Procuraduría señaló muy claramente que la prohibición de que hubiera medios en manos de extranjeros no era inconstitucional. La sala tuvo otro criterio, la mayoría de la sala no hubo ningún voto salvado. Si hubiera estado en ese momento, en ese pronunciamiento, quizás le hubiera dado otro enfoque a este tema. Pero es crucial. ¿Por qué hay esa liberalidad para que extranjeros sean propietarios de medios de prensa? Eso tiene una gran incidencia en todo lo que debe ser la orientación de políticas públicas sobre el tema. El pronunciamiento de la Procuraduría fija un camino, una posibilidad. No resulta ser arbitrario que se le imponga a los extranjeros limitaciones para que puedan ser propietarios de medios de comunicación. Esta decisión definió un tema que en el Estatuto General que debe regular la libertad de expresión tiene especial relevancia y trascendencia. Coincido con opinión de la Procuraduría porque el artículo 19 permite imponer restricciones. Me pregunto, ¿qué reacción habría si se definiera como un tema político que los extranjeros no pueden ser propietarios de medios de comunicación? ¿A cuál diputado se le puede ocurrir ahora plantear esta pregunta? ¿Y cómo le podría ir si la plantea? Es un tema que vale la pena discutir, evaluar y es de la mayor relevancia. No tengo datos exactos, pero creo que en otros países hay limitaciones para que extranjeros sean propietarios de medios. Nosotros nos apuntamos a todo, para los derechos humanos, todos los tratados y también para cuando vienen todas estas ideas, también ni siquiera paramos en meditar sobre que sí, que los medios pueden estar en manos de los extranjeros. Quisiera ver alguna legislación, quizás si en Estados Unidos es así. Habría que preguntarle al señor Trump. Bueno, y la colegiatura obligatoria es otro tema que me parece importante, el mayor poder para los medios. En el voto 2395 de la Sala Constitucional, consideró que era inconstitucional que las funciones del periodismo solo pudieran ser realizadas por miembros inscritos del colegio. Esta es una decisión que tuvo una larga trayectoria ante instancias de corte interamericana y la comisión. Debo destacar que esta decisión era básicamente, básicamente el leitmotiv de esto central, de medular, era que era limitarle al ciudadano el ingreso a los medios de comunicación. Bueno, pero para otras cosas los ciudadanos no tienen esa liberalidad. Y tiene un elemento adicional negativo, y es que debilitó sustancialmente al periodista. Entonces, el periodista que podía ser un elemento crítico frente a la agenda del dueño, del medio, deja de tener trascendencia. Por eso es que en el tema es muy discutible, pero eso no es lo que interesa si se quiere tener una visión integral sobre la libertad de expresión, de información, y de los medios también es una materia de poder. La exclusión de la colegiatura obligatoria le dio mayor poder a los dueños de los medios. El periodista se le limitó aún más su participación en la orientación de la noticia, la orientación de la política de información. Prácticamente quedó anulado desde mi perspectiva. Ya no existe un profesional que posee una especialidad y que impone reglas éticas propias de su quehacer profesional. Los periodistas tienen un etos que debe imperar en los medios de comunicación. Sin embargo, al eliminar la colegiación obligatoria, el oficio del periodista sufre una grande evaluación y su independencia no es un factor de contrapeso frente al poder de los dueños. Y es que voy estableciendo distintos marcos. Extranjeros pueden ser propietarios, se debilitan los periodistas, los medios están en manos privadas, hay concentración y la gente la determina esos medios. Entonces, claro, uno dice, ¿dónde están los equilibrios? El periodista requiere un estatus de protección porque su oficio trasciende intereses económicos y empresariales. Esta debilidad del periodista elimina un contrapeso que en la tutela de la libertad de información, tal como lo mencionaré, no me cabe la menor duda que los dueños de los medios de experiencia tienen pocos contrapesos, salvo su voluntad de autocontención. Ahí cito una nota de la corte, pero la cita, lo que hago es decir que ellos dicen que la colegiación obligatoria impide el acceso a la persona al uso pleno de los medios de comunicación. Bueno, pero eso le pasa a todos los ciudadanos, porque dice, es interesante esta opinión, porque las políticas editoriales, la agenda, los enfoques, pueden significar una limitación para el uso superior de los medios. Es decir, el periodista era un valladar para que tuvieran acceso a los ciudadanos, pero el resto sigue igual, ¿verdad? Porque a nadie se le ocurriría hacer una propuesta para que haya participación de otra forma de los ciudadanos comunes y corrientes. Además, ningún ciudadano tiene el uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o transmitir información. A los medios no se les puede aplicar en todo su esplendor el artículo 13 del Pacto de San José. Siempre hay exclusiones de facto en el acceso a los medios. Sin colegiatura obligatoria, el periodista debe soportar ser un subalterno, cumpliendo órdenes del dueño del medio. Tenía una mejor situación cuando estaba protegido por un régimen de colegiación que debería tener acceso con cierto grado de autonomía frente a los dueños de la jerarquía o la jerarquía del medio. Básicamente. Claro, esto se lo he escuchado a periodistas decir que también esta debilidad del periodista produce autocensura. Es decir, que el periodista se autocensura porque, claro, el dueño del medio tiene todo el haz del poder en su mano. Hay de esta forma una identidad entre el propietario del medio y la agenda y los intereses que defiende. Es una tendencia que hay que asumir si se pretende abordar este tema más allá de declaraciones en abstracto. Los dueños de los medios definen muchísimo el modelo de prensa, determinando a qué intereses respondes. Parece una verdad de perogrullo, pero cuando se habla de estas libertades se deja en la penumbra esta realidad. Hay otro apartado que yo le dedico un espacio, pero básicamente tiene una gran trascendencia. Los periodistas, vean qué paradójico, el periodista no se le reconoce una exclusividad por colegiación, pero el reportero tiene el secreto de las fuentes y la sala lo declaró así. Bueno, ¿quién lo tiene? Puede ser alguien que no sea periodista, porque puede ser un reportero que no es periodista, pero no tiene obligación de revelar la fuente. Este es, digamos, un fallo de la sala que me parece muy importante, muy significativo, que creo que le da más poder a los medios de prensa. ¿Vean qué vamos hablando? Vamos estableciendo como un tinglado de poderes. Este es uno más. El medio privado tiene periodistas periodistas que pueden sacar noticias de interés público y no tienen que dar la fuente, lo cual me parece bien, pero es la sumatoria de poderes. El tribunal hizo un razonamiento que sintetizo en esto. El bien jurídico tutelado lo constituye en este caso la intimidad como derecho a la personalidad y las relaciones de confianza profesional-cliente, en virtud de una confidencia necesaria, por virtud de la consulta que tienen asidero en valores constitucionales tales como la seguridad y certeza. Este secreto surge respecto de los hechos y circunstancias que el profesional liberal conoce de su cliente en virtud de su ejercicio y su profesión. Ese es el secreto del profesional. El secreto de los periodistas, a diferencia del secreto de quienes ejercen profesión liberal, se configura como un derecho fundamental que adicionalmente es garantía institucional de los derechos informativos en una sociedad pluralista y democrática. Se le puede sacar mucha derivación a este concepto, porque lo que está es destacando la importancia que tienen los derechos de información en una sociedad pluralista y democrática. El secreto de las fuentes de información no protege al informador o al informante, sino al conglomerado social que es titular del derecho a recibir información, de modo que es garante de una prensa libre, responsable e independiente. Importa señalar que en la declaración del principio sobre la libertad de expresión, se refiere al artículo sobre este aspecto. Pero lo que quiero destacar es que en función de la protección, de la participación y de la información veraz, el periodista se le da un privilegio del secreto, pero en función de la comunidad. A propósito de este caso, yo voy a compartir con ustedes una nota que escribí sobre el secreto de las fuentes en ese fallo. El secreto de las fuentes de los informadores como derecho fundamental que protege y fortalece a la ciudadanía, asegurando el derecho a recibir una información veraz, demuestra nuevamente que los medios de comunicación, aunque sean de propiedad privada, ejercen un indescritible poder, creando y configurando en parte la realidad sociopolítica y sus valores. Esta posición privilegiada del periodismo requiere que en su quehacer impere la ponderación, la autocontención, la transparencia y la exclusión de manipulación. Vea qué montón de cosas que tienen que hacer que son de su propia actividad, autocontención. De igual forma, deben constituirse instrumentos jurídicos que definan saludables límites a un poder tan singular y penetrante. Se requiere la definición política de otros temas relacionados con los más media, especialmente a las disrupciones que provocan su concentración ilimitada y el debilitamiento del pluralismo informativo, así como la vulnerabilidad del comunicador frente a los propietarios de los medios. Es indudable que existe una tensión entre el oficio del periodista y los intereses de los propietarios. Los dueños de las empresas periodísticas se enfrentan la difícil contradicción entre la eficiente obtención de ganancias y asumir de igual forma la fiscalización del poder público. Es una cosa difícil como esquizofrénica. Es decir, informar la verdad, pero hacer plata. Esa es difícil. Propiciando a la ciudadanía una conciencia crítica en libertad sobre el ciudadano sujeto pasivo a la información y titular del derecho a buscarle recibirla, se ciernen amenazas para que pueda recibir una información veraz y confiable. Todas estas contradicciones o paradojas las suscita un servicio público tan singular como el que brinda los medios de comunicación, pues pueden propiciar la información y formación de la ciudadanía. La respuesta a todas estas amenazas y disfunciones es tan importante como el reconocimiento al derecho a las fuentes. Y por una circunstancia especial, me encontré una cita de García Monge que me parece que es apropiada y sigue manteniendo vigencia ese gran costarricense. Las ideas de García Monge sobre este tema siguen teniendo vigencia al proponer en un diario que un diario debe darle. Vean ustedes qué ambición. Paso a los intelectuales honrados para que expliquen las cosas. Vivimos en un mundo de mentiras, de mistificaciones, mantenidas por los poderes opresores, locales y forasteros. Hay que explicar, hay que abrir los ojos a los lectores. Esta es la gran función de los intelectuales independientes y comprensivos, valerosos y responsables en ahora trémula del mundo en que vivimos o mejor que nos desvivimos. La prensa, por eso, digo yo ahora, la prensa presta un servicio singular, muy sensible, por esta razón debe asumir exigencias tan ambiciosas como las que propone el maestro, el gran maestro García Monge. El ejercicio del periodismo es democracia, al que se le conoce garantías tan importantes como la prohibición de censura previa y el secreto de fuentes. Requiere un mayor desarrollo jurídico-político con el fin de propiciar el pluralismo en información y una mayor independencia del periodismo frente a los propietarios de los medios. Qué interesante lo que plantea el oficio del periodista sometido a debilidades por la inexigibilidad de una colegiatura obligatoria y la autocensura. Después, hay un, quiero nada más unas reflexiones sobre el control privado de los medios de comunicación porque poseen un gran poder. Hubo un caso muy interesante y que a mí me llamó la atención y es, ¿qué pasa cuando una persona tiene un programa que paga el espacio y difunde un programa y él paga a la emisora o paga al medio y resulta que le suspenden el programa? En este caso, la sala resolvió y yo resolví con la mayoría igual que era un señor que tenía un programa en Turrialba en una emisora y por no cumplir un requisito formal se lo suprimieron. A mí me parece que en la sala probablemente pudimos haber dado otro matiz y por eso creo que habría que ponerle atención a un tema y es ponerle atención al tema de quien tiene paga mensualmente por un espacio que tenga ciertas garantías de que mano militar aunque sea por el incumplimiento de garantía de algunas formalidades lo dejen sin difundir el programa. Me parece que hay un espacio que si lo hubiera pensado ahora a lo mejor hubiera salvado el voto hubiera dicho que se requieren que no puede suprimirse en el programa si no hay previamente un aviso y si no se cumplen ciertas y que en la duda de la supresión prima la libertad de expresión de quien tiene el espacio y difunde eso. Es un caso de un programa en Turrialba me parece que es el 10.697 del año 11 me pareció que era un buen ejemplo de lo que significa que haya un control sobre los medios de prensa. La sala lo mandó a la persona a la jurisdicción ordinaria yo creo que ahí no gana nada y más porque era un tema para mí sigue siendo un tema de la libertad de opinión. probablemente en el tema en estos temas se pueden fortalecer a través de una libertad de medios. Bueno ya para terminar porque como bien recuerdo el refrán español que lo poco agrada y lo mucho enfada voy a hacer referencia a un caso muy interesante que seguro ustedes recordarán que es cuando a la nación en el voto 2016 15.220 la nación pudo determinar que no le daban la publicidad porque este el periódico estaba haciendo una campaña de reportajes que eran lesiva del Banco Nacional. Bueno desde el punto de vista del caso este es un asunto que está está más que cantado porque hasta el propio jerarca del banco aceptó que había habido alguna distorsión. Lo que pasa es que este caso se pudo establecer porque hubo una aceptación de cargos pero ¿cómo se hace para determinar cuándo le quitan la publicidad? Y claro que la sala estableció un principio el condicionamiento de la publicidad a eso pero hay otros casos que no es así que no es posible comprobarlo. Y en eso este solo para para concluir yo hice algunas reflexiones voy a hacer unas referencias algunas referencias sobre eso el amparo se declaró con lugar obviamente pero eso me generó a mí una inquietud que la escribí escribí una nota larga que no se las voy a leer toda pero voy a leerles algunos párrafos en el amparo planteado por la nación denuncia una grave distorsión que sufrió la prensa y el acceso a la información sin embargo el acontecimiento que sustenta el amparo suscita una serie de interrogantes sobre el papel de los medios la amenaza que actúan como poderes fácticos y la grave distorsión para la libertad de información que significa la concentración de medios informativos es decir los medios actúan como poderes fácticos muchas acciones que distorsionan el estado de la opinión pública y las reglas de la democracia no son conocidas en instancia constitucional nosotros no conocemos eso por dicha pero además eso demuestra que no es cierto que la sala gobierna el país eso es una forma de estar lisonjeando a los magistrados es el mundo de los poderes salvajes y sus antivalores que perviven lo que debe ser una sociedad democrática es muy saludable para la democracia que las actuaciones atribuidas a algunos de los jerarcas de un banco estatal puedan ser evaluadas a la luz del poder constitucional y los derechos fundamentales pero existe una amenaza que no puedes conocer que no puedo desconocer respecto a las acciones de los poderes fácticos y que distorsionan totalmente las libertades fundamentales la tutela y el control de la libertad de opinión se concentra en los poderes públicos pero hay otros actores que están lejos de ser evaluados por las instancias de control constitucional escapan a estos controles los poderes fácticos entre los cuales puede citarse entre otros la iglesia el ejército las instituciones financieras y los medios de comunicación la influencia de estos poderes les permite alterar acontecimientos influir sobre decisiones del sistema hasta el momento el concepto de poderes fácticos se ha utilizado para señalar aquellos actores o grupos que bajo determinados mecanismos influyen en las decisiones políticas bueno yo me refiero a los poderes fácticos porque los poderes fácticos son incontrolados y no tienen límites solo la propia autocontención la concentración de los medios agrava la distorsión que pueden tener los poderes fácticos sobre la calidad de la democracia y el régimen de opinión pública en el caso denunciado por el diario de la nación no hay duda que ha existido una grave distorsión y contaminación del régimen de opinión pero subsisten otras acciones de diversos actores especialmente los poderes fácticos que sin ninguna supervisión y limitación condicionan el proceso democrático y la determinación de lo que es importante para la democracia estos poderes pueden condicionar el ejercicio de la acción política pueden neutralizarla y manipularla todas estas distorsiones que provocan los poderes fácticos permiten el régimen de opinión pública la instancia constitucional y la tutela de derechos fundamentales no alcanza esos poderes se trata de un poder con incidencia fuera del sistema formal tantas acciones que se pueden realizar al margen de la transparencia factores reales de poder sin control y visibilidad que pueden colonizar e incidir en el funcionamiento de instituciones o el estado de opinión el poder económico los poderes fácticos supera el que tiene una institución pública en la distribución de los recursos públicos para publicidad un poder fáctico si no se autocontiene puede financiar determinados candidatos o agrupaciones también puede condicionar la participación de una empresa de publicidad o encuestadores respecto a un candidato que estimen inconveniente provocando que un esperante a diputado o presidente pierda durante la contienda electoral a sus mejores cuadros en la orientación de su campaña de opinión o de imagen cualquier parecido con la realidad es nada más coincidencia se trata de acciones que no pueden que no pueden quedan registradas son los poderes salvajes actuando sin control sin transparencia condicionando el estado de la opinión la mitad del escenario político está en apenumbra solo pueden ser sometidos a un saludable escrutinio los actos y decisiones de los órganos y poderes de derecho público bueno yo me digo sigo ahí con mi larga nota sobre ese tema porque a raíz de la decisión me planteé cómo hay un espacio para los medios de prensa poderes fácticos que pueden realizar acciones de influencia que no tienen ningún control la sala se controla a un órgano público pero no puede controlar lo privado lo cual no es que quiera yo que así sea y finalmente he planteado algunos escenarios en los que se aprecian debilidades y omisiones respecto a la vigencia de un régimen de libertad de opinión que sea acorde con las más elevadas aspiraciones democráticas muchas rutas pueden definirse para crear un marco legal de fortaleza al régimen de libertad de opinión en un sentido amplio superando oscuridades que he destacado en mi exposición la posibilidad de subvencionar espacios comunitarios creando sistemas de participación comunitaria en la difusión y acceso de los medios de comunicación superando el modelo vigente definir una política de medios que propicie el pluralismo la diversidad de partícipes evitando concentraciones en propiedad y control de medios qué importante sería definir tres sectores en el marco legal de los medios reconociendo el sector comercial el público y el comunitario será posible esto o será acusado de comunista incorregible el que se le ocurra plantear esta idea estos son temas que parecen ser tabú porque hay pocas luces que vengan de la política proponiendo un fortalecimiento del marco jurídico institucional que regula los medios de comunicación una política pública que promueva a nuevos operadores de la opinión pública el propio oficio de periodista se ha debilitado apreciándose con mayor o menor grado el predominio de la agenda definida por los dueños de los medios no hay duda que la transición de la televisión analógica a la televisión digital abierta debe abrir la oportunidad para plantear rutas nuevas y paisajes diferentes en el fortalecimiento del régimen de opinión más participativo mayor pluralidad como la demanda del sueño lo demanda el sueño interminable hacia una sociedad auténticamente democrática se han alcanzado muchos logros en la creación de un régimen de opinión en libertad pero queda mucho por hacer demasiado silencios y omisiones en asistancias políticas respecto de un régimen de opinión que presenta omisiones silencios y distorsiones este tema debería estar en la agenda de las fuerzas políticas conservadoras y progresistas pero es poco lo que se ha hecho y cada vez que se toca algún tema del régimen de opinión sólo quiere defenderse lo que el pacto de San José establece y la constitución pero estos referentes requieren enriquecimiento para alcanzar los ideales democráticos de participación en un régimen de libertad de opinión que tiene demasiadas limitaciones con el flujo de poderes fácticos que pueden instrumentalizar una libertad tan importante lástima que este tema no haya sido tema de campaña ni tampoco prioritario en una política pública pasar de un esquema privado en la propiedad de medios a otro de mayor participación son cambios que superan la superficialidad o las formalidades de una garantía cuyas raíces democráticas deben profundizarse y revitalizarse yo me pregunto esto es un tema fundamental muy importante y a veces uno ve en la agenda que el desgaste es por encontrar algunos cabezones que sean los culpables de todas las cosas que pasan en el país para no ocuparnos de lo que es necesario y esta es una de ellas muchas gracias el agradecimiento al doctor Fernando Cruz por las reflexiones de esta noche y de esta manera concluimos esta sesión inaugural agradeciendo la presencia de ustedes e invitándoles desde ya para que nos acompañen mañana miércoles a partir de las 8 de la mañana con la primera sesión de este primer foro institucional 2017 les invitamos ahora a compartir un brindis en el comedor de este edificio ubicado en el tercer piso tengan todos muy buenas noches muchas gracias